El mundo vivo es como una cosa frágil hermosa navegando en el medio de la soledad del universo del silencio mineral de las leyes de la física por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla tiene una dignidad infinitamente superior por sus complejidades a lo que puede tener el silencio mineral